ya déjalo hermano me dije que te pediste ya no yo no he pedido yo no he pedido y cómo tú vas a decir que yo pedí sin perder y ni así tú me vas a ganar a mí ay mamacita está difícil que cuenta su juguito me vino yo no tengo la clave ella que compra toda esta vaina yo no compro nada de esto estoy muy busy trabajando se va a caer porque le estoy haciendo caiga yo no estoy cansado hey mira que trampazo mira que trampazo estoy con las dos manos estoy con las dos manos no hable manoahí no hable no puede ser eso usted no puede ser eso ah pues ven algo tú entonces hey mira que trampazo esta subiendo la subió no puedes subirla ya ya que trampazo yo no no estoy ocupes el trampazo sabes tu que me quiere ganar No te preocupes, yo al menos lo agarré en video, que tu hiciste trampa. No, no, no. Lo estaba haciendo en video. Bullshit, tu no has hecho. Tu subiste esa pieza para arriba y yo lo vi. No, yo no subí a nadie. Eso es trampa. Yo no subí a nadie. Eso es trampa. Eso no es trampa. Mira, después que estás perdido, quieres ganar. Pues ya. Sácala ahora, que yo saco la mía, que yo estoy dispuesto a sacarla. No jodas. Sácala tuya. Que no hay otra. ¿Cómo que no hay otra? No hay una. Hay una, mira, esta. Sácala. ¿Qué? Pues sácala entonces. Eso no es imposible. ¿No es? Sácala, cobardes. Es imposible. Sácala porcaria pistola que tu tienes. Es imposible. Ay. Suave, suave. No es. Mira, mira, yo soy más guapo que mírame. Voy a sacar la mía ahora otra vez. Estoy tocando. Estoy tocando, p***o. Le tocando. Le tocando. Le tocan dos claves. Yo te tocan ahora. Le tocan dos. Yo le tocan. C***o. C***o por caer la cabrona. Suave. Ayúdame ahora. Más menos sirve para nada. Más menos sirve ni para juegues. Suave. No hable. No hable. Que no hable. Ya le gané. Dile que le gané. No hable. No hable. Y le estoy sacando lo más difícil que hay. C***o. Ay c***o. Se está saliendo de ahí. Sigue c***o. Eso no se puede salir. Que se cae. Oye mamacita. Se cayó. Se cayó. C***o. Se cayó. C***o. Se cayó. C***o. Se cayó. Ahora se verá que estoy en peligro. Se sigue hablando de ña ahí. Pero yo te estoy ganando porque saqué dos. Dos. Saqué. Y tú una. Mira que te maté. Que Maybin va a cortarme mis flores. Mira ya lo maté. Ya no tiene solución. Tiene que sacarme. Epa. Tiene que sacarme dos. Ahora. Ay mamá. Yo saqué dos. Ay Maybin. No. No. Estaba puesta. Estaba puesta. Si. Estaba puesta. Y la c*** cae. Por 3 ven metiando. Y mira tengo la prueba aquí mi ministro. Ya perdiste? No. A ti te tocaban hace dos. Y yo le toco otra vez de nuevo esta. Por 3 ven metiando. Mira ya perdió mira. Ahí está la prueba. Yo no lo he pedido. Ahí está la prueba. Usted lo he pedido ya. Por 3 ven metiando. Me he metiado ya. There he goes. Yo se lo di.